hola que tal les habla alvaro en esta oportunidad voy a hacer como un blog porque voy a cambiar el sistema de refrigeración de mi computador a refrigeración líquida custom o sea todas las piezas compradas aparte es una refrigeración líquida económica son todas piezas compradas por china y algunas cosas por ahí rescatadas de otras partes así que voy a hacer como un blog y cómo fue el proceso así que por el mientras va a mostrar tengo mi bomba reserva que una bomba syscooling s 300t con una bomba bastante buena barata y buena y bloques no encontré ninguna parte de mandar a chile porque yo tenía pensado en un chucha bueno de un gato jugando que me cae ya muy bien entonces compré una cuestión china que si bien no es lo ideal debería funcionar bien es una reserva o sea un bloque para intel amd es un multipropósito si es que la cámara lo logra enfocar y pero ambas ambas esta y estas son de 3 octavos y negocios o accesorios con acá con los tornillos y la agarras para la actualmente se me pese que con intel y 5 6600 k overclock 4.3 quiero llegar a más arriba aún por eso con el sistema de reflexión líquida y una rx 480 de 8gb y bueno cable fan text y cosas más interesantes ahora teniendo estas dos piezas el radiador lo tengo por acá es un radiador de un corsair h 100 bueno la bomba falló y la manguera falló entonces se lo rescatamos a lo que es el radiador esos son marcas de cartón que quieran ahí que tiene cartón y claro las boquillas si fijas son más chicas entonces lo que yo tengo que hacer es recrear un adaptador para engordar esto para que quema y para que no vaya a ningún filtro o sea una una filtración de agua y me dejen a cagar el computador eso sí viene con estoy estoy esperando las piezas que aún no llegan que son el líquido que es un xc un perdón un líquido blanco un concentrado blanco quien tiene anticorrosivo antihongo y toda la cuestión efectiva y las mangueras que son de 3 octavos también transparentes así que llegan esas piezas y por mientras voy a montar el bloque la bomba lo voy a tratar de dejar posicionar y el radiador primero que tengo que verlo como para que me quede la misma grosor que pensaba poner una manguera anterior una manguera más una manguera negra que tengo por acá ya está y con esto yo creo que puedo engordar la pieza esa pieza porque colocándola o menos esté como del mismo grosor no claro como del mismo grosor entonces si colocó está acá me quedan más gordita y creo que va a quedar más firmes entonces vamos a hacer primero no colocar las piezas y después cuando esperándola que lleguen las demás bueno aquí ya tengo el computador abierto ya hice la modificación del radiador le coloqué una manguera más pequeña que ya saliera 3 octavos la desfócate cámara ahí está bueno así que debe quedar como el mismo tamaño de la madura manguera si esto lo voy a tratar de hacer como muy barato y esto bueno es el circuler actual que es bastante bueno pero como yo estoy haciendo overclock me queda un poco corto es un noctua l9 x65 súper bueno no tengo nada que decir pero con el overclock se queda corto entonces bueno básicamente voy a tener que sacar la placa entera colocar el radiador que hay que ver como como se coloca como tiene que estar ubicado y va a ser más o menos así con la manguera arriba es el pito más abajo y tratar de que no topen con estas cosas de acá y esto no sé dónde que estaba a llegar porque podría que abajo un problema pero me toca con la con el cable de la tarjeta y no sé si la manguera van a tener la suficiente torsión como para para subir a no ser que no yo creo que sí puede si le da también me habían dicho que podía ser acá pero me da mucho miedo que haya una filtración y no 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 pero va a ser ahí abajo y o lo otro que puede ser en la que en este gabinete ni otra canalita la puede tirar por otro lado pero va a quedar más o menos feo así que vamos primero a colocar lo que es sacar el bloque colocar el bloque y luego será el radiador si empezamos por ahí primero a ver o no 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 Música VHL es una gran empresa y siempre cumple lo que promete No tengo ni unas mangueras ni el líquido todavía Pero ya está instalado el radiador Con las adaptadoras que puse yo para que fueran más gruesos Que son unas mangueras de un sapito de auto para limpiar vidrio Y el bloque del procesador, está todo listo Falta solamente las mangueras Porque acá está la bomba y aquí queda en una ubicación perfecta O sea, falta solamente esperar Aquí los amigos de DHL Ven bien Llegué porque el paquete llegó el jueves Entonces, supuestamente tenía que llegar el viernes Estamos a martes y aún no hay nada Bueno, la tarjeta iría acá Así que ahí pasa suficiente para Entre la bomba y la tarjeta iría Así que ningún problema Bueno, ahora este shock va a quedar hasta aquí Continuaré cuando ya llegue El tema del... Hasta algo bochino Pero ya no quiero hacer más Continuaré cuando me llegue la manguera y el concentrado Aquí ese... Esa curva ya la probé No es tanto Así que no... No pasa nada Así que eso Bueno, luego de dos días esperando el paquete Llegó hoy recién Día jueves Tiene que haber llegado el viernes Y después que prometieron que llegara el lunes Llegó hoy, recién hoy Sale gato Sale gato Esto primero que es el SXS O sea, XSPC Que es un líquido Esa es la marca de XSPC Que es con un concentrado blanco Ya para... Represión de computadores Mucha gente lo evalúa mal en Amazon Porque los idiotas echan todo esto Y esto es un concentrado Que 100ml Que esta botellita de 100ml Si no me equivoco Rinde para un litro Entonces esto hay que diluirlo con agua destilada Entonces... Porque esto es muy espeso Ya? Tenemos uno Y... Las mangueras Son... Mangueras flexibles De la misma marca XSPC Especialmente especial... Especiales, perdón Para esto Que son de 3 octavos interior 5 octavos exterior Son transparentes, etc Hice dos cambios en el computador Deja de oler la caja ya Si anda mejor con la caja Juega acá Juega acá Los primeros dos cambios No se si se logre ver Fue que cambié los tornillos del bloque Del bloque No enfoca Bueno, aquí hay los resortes Los cambié por fuera O sea, que presionen el bloque Y los radiador Y los radiador Les puse los ventiladores primero Porque... Este es el sistema PULL PULL es cuando el ventilador está delante del radiador Y saca... El aire... Hacia... El aire... El aire... El aire... El aire... El aire... El aire... Hacia allá Entonces si está el radiador primero Y después los ventiladores Se llama PULL Saca el aire desde allá Hacia acá Antes estaba en formato PUSH Que empuja el aire Hacia el radiador Entonces ese... Es el más efectivo Pero genera más ruido Yo quiero menos ruido Por lo tanto Lo dejé ahí Eso simplemente Ah, y el cable blanco Lo pasé por arriba Para dejarle más espacio a la bomba Entonces ahora Voy a hacer como la guía Ya instalando las mangueras Para luego Comenzar con el llenado de agua Ya tengo listo Lo que es El tubing Ya con su Toalla nueva Por si acaso Si se derrama algo Viendo si hay una fuga Ahora lo que tengo que hacer es Hacer que la fuente de poder funcione sola O sea que cuando recibe energía funcione Y eso se hace Muy fácil Como el video anterior que tengo Que es conectar Aquí el cable verde con un negro Y está listo O sea para que no funcione Ninguna parte del componente del computador Tanto como la tarjeta de video El procesador Para que no... Porque hay que prender y apagar Prender y apagar Ya Porque hay que hacer que esto Fluya en todo el equipo Aquí ya tengo la premezcla lista Pues agua purificada O destilada O destilada Una parte de... De... Concentrado Y nueve partes de agua destilada Así que Voy a hacer funcionar esto Puenteando la Puente Bueno Cuidado Gracias por ver el video 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 Y al parecer por algunos videos de YouTube Y algunos comentarios funciona bien Y yo lo encuentro que también funciona bien El coolant Que es este de acá Que es un XSPC Me salió 8000 pesos Más envío Que creo que me salió en total como 11 O 10 Que se mezcla con un poco de agua destilada Y también Eso lo compré acá en Chile Obviamente Un bidón Como este Así que No debería haber No debería haber problema Con comprarlo Porque ese era un concentrado Y bueno Yo mezclé para medio litro Y me sobró Así que no No creo que Sea Necesario más Las mangueras También las compré por Amazon Que son unas mangueras XSPC Que como son de 2 metros O sea Igual me sobró un poco Que también Por si acaso Me he equivocado Alguna medición Las amarras Amarras plásticas Como para sujetar algunos Y amarras de metal Mil pesos en realidad El agua destilada Ya lo consideré Y el radiador Con los ventiladores Ya los tenía Por ejemplo El radiador Era como dije Era de un Corsair H100 Que bueno La bomba falló Entonces opté por sacarlo Y tratar de crear un nuevo sistema Y Los ventiladores Los compré por Amazon Que son los Arctic F12 De Con BMW O sea La que se controlaba Por vía revolución O sea Por vía el cuarto pin De los ventiladores Eso me salió Un pack muy barato Por si quieren lo comprar O sea La 25 mil pesos Con envío a Chile Los 5 ventiladores Son un pack de 5 Y como ven Para el que le guste Son blancos Y son bastante buenos Por ejemplo Ahora están funcionando Y casi ni se escuchan No Funcionando No sé cuántos Repoluciones Pero Casi no se oye nada Bueno Recapitulando Entonces En total Serían 15 O sea 12 por el bloque 10 por la reserva 8 por el coolant 10 por la manguera Ahí vamos con 40 mil pesos Más otros 2 mil o algo 45 mil pesos Me salió Todo este sistema A mí Si alguien quiere empezar Desde cero Tendría que agregar El radiador Que en Aliexpress Está como entre 20 dólares Por ahí Uno de 240 milímetros O sea Sus 15 mil pesos No más Más Dos ventiladores O si quiere cuatro Para hacer algo más fuerte De push pull Yo creo que 70 mil 80 mil A todo Reventar Un sistema De refrigeración Ligida Custom Versus Estos sistemas Que venden Ya Pre Prehechos Como son Los Corsair Los Thermaltake Los Salman Esto es mucho mejor Algunos lo piensan Que es peligroso Pero si uno Lo hace bien Lo hace tranquilo Viéndose De filtraciones Es muy bueno Mantenciones Fáciles Son simple Como sacar una manguera Sacar el líquido Colocar el nuevo Y listo Mientras que los otros Duran dos años Y se acabó O tres años Así que Bien Contento Feliz Esto fue una buena experiencia Nada que decir Los invito a ustedes Que lo hagan O si quieren Puedo hacer una guía Más explicativa De cómo hacer paso por paso O no sé La infinidad de cosas Puedo hacer Si es que ustedes Me escriben en los comentarios Lo que les gustaría ver Como un overclock O cómo armar un computador Etcétera Y bueno Si les gustó Pon un like Me ayuda O si quiere Se suscribe también Para ver Que esto Le haya servido O que le haya algo más Y nos estamos viendo En el próximo video De Host House Eso ha sido todo Chau chau